Acaba de terminar el partido, River le ganó a Estudiantes sobre el final, 2 a 1, un partido con un final para el infarto. Es la primera reacción, el partido literalmente terminó hace 5 minutos. Estoy con la voz hasta acá, con lo justo, pero me parece que amerita hacer una primera reacción, llevar a tiempo para después hablar un poco más. Lo primero es felicidad, felicidad a uno como hincha, estos partidos los quiere ganar. Sabíamos que no podíamos fallar hoy, me cansé de decirlo, no podíamos fallar. Y River termina llevándose el triunfo. El primer tiempo fue malo, para mí Demichelis desacertó nuevamente con el once inicial, no me gustó. Hasta me sorprendió con Craneviter el titular y con otros cambios también, con un solo 5. En el segundo tiempo acomodó un poco más las fichas el entrenador. Entró Echeverry, que para mí fue importante. Entró Alientro, que también fue importante porque también clava el golazo sobre el final. Y River ahí acomodado con las cosas un poco más sencillas, sin tantos inventos raros. Ahí termina por ganar el partido ante un estudiante que hizo el gol al principio, a los 3 minutos. Y después se dedicó estrictamente a defenderse. Pero bien de equipo chico, desde la gente, ovación a Paulo Díaz. Pero bueno gente, realmente estoy contento. Cuando estemos un poco más bajo de revoluciones, sin duda que hablaremos de algunas cosas del partido que no nos han gustado, ¿no? Lo decíamos recién. Pero bueno, en este caso, principalmente, remarcar que sumamos un nuevo título. Creo que era clave para el ciclo de Michelis porque veníamos mal. De hecho, por momentos hubo algunos cantos de reprobación. Incluso la gente le pidió... La gente le pidió a De Michelis que también ponga a los pibes, ponga a los pibes la puta... Bueno, y ahí entró Echeverry. Me lo hizo bien, a mi entender. No me gustó el partido de Nacho. Creo que estuvo bajo. Tampoco me gustó el partido de Coneviter. Flojo González Pires que salió en el primer tiempo. Bueno, ya habrá bastante para hablar. A mí no me gusta que se cambie tanto de un partido al otro. Pero bueno, volver a remarcar que hoy, particularmente, River necesitaba ganar. Por el ánimo, para sumar un nuevo título. Y para afrontar de una mejor manera, con un mejor clima lo que viene. Que es ni más ni menos que el final de la Copa de la Liga, la cual queremos ganar. Y en pocas semanas arranca la Copa Libertadores. Así que eso me da la satisfacción. Que River supo dar vuelta al resultado. Sigue invicto en el semestre. Y nos llevamos, creo yo, con un merecido triunfo. Sin jugar bien en el primer tiempo. Con varios errores. Sin acertar. Fue un grandísimo segundo tiempo. Pero sí, con más enfoque que juego. Llegó, llego a buscarlo. De hecho, la figura fue Mancilla, el arquero de Estudiantes. Y bueno, por suerte, entraron dos pelotas. El golazo de Aliendro. La de Solari que se desvía en el camino. Sobre el final también, los dos goles. Y bueno, nada, gente. Es lo que me sale decir ahora. Estoy contento. Lo vivo con las revoluciones a mil. Y me parece que River tuvo su merecido premio. Más allá, insisto, que desde el juego hay mucho para hablar. Y mucho para analizar. Pero hoy, por lo menos, acá en el Mario Alberto Kempes, y para todo el país y para todo el mundo, los hinchas de River, nos tenemos que permitir disfrutar de este triunfo que nos da una nueva estrella. Por más que sea una copa menor, porque también lo había dicho. Vamos, River. Ahí están los muchachos felices. Y bueno, nada, gente. Hoy quiero disfrutar. Después más en frío. Seguiremos hablando un poco más del partido, porque obviamente hay que mejorar y hay cosas para remarcar. Obviamente la emoción tampoco... ¡Vamos! Hoy es esto. Hoy es esto. ¡Vamos, boquita! Para los bosteros que estaban esperando, ¿no? Exactamente. Que perdamos. ¡Vamos! Acá todos los hinchas felices. Ahí me quedé la foto. Acá grabando en reacción en vivo, ¿eh? Así que bueno. No, por favor. Gracias a vos por el aguante. Así que bueno, gente. Ya le haremos largo y tendido a los demás streaming. Haremos más videos. Hoy a disfrutar. Los dejo ahora sobre el final. Con algunas imágenes del partido, de la hinchada, en los minutos finales. Así que bueno, nos despedimos con eso. Salud, campeones. Merecidos supercampeones del fútbol argentino. Con aciertos y con errores, con cosas para remarcar. Pero fuimos siempre al frente. Y por eso nos llevamos el título, ¿eh? Abrazo a todos. Vamos, 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 vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Se consagra como campeón en la Supercopa Argentina al Club Atlético Riffles. Señoras y señores, aquí está el campeón. Aquí está Riffles. ¡Gracias!